Listo. El doctor Ruiz, su línea de investigación es el manejo pesquero y la dinámica de poblaciones. Ha publicado diversos artículos relacionados a estos temas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y pues participa de manera activa en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado. Bueno, un mini resumen de la semblanza del doctor. Al final de su presentación, si hay preguntas o comentarios, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante, doctor Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar participar en nuestro seminario. Ok. ¿Me escuchan entonces y se ve la presentación? Sí, se escucha y se ve perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el título de la presentación para el día de hoy es evaluación y manejo de poblaciones explotadas. Dado que estamos en el contexto que tiene que ver con toda esta parte acuática, pues resulta, me parece que puede resultar interesante abordar un tema de esta índole, ¿no? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer una revisión de algunos métodos, los métodos más comunes que nos permiten cuantificar la biomasa existente y a partir de ahí pensar en diferentes estrategias. Dejar o regular el aprovechamiento de estos recursos buscando que nos duren mucho tiempo, ¿no? Ahora, para empezar, lo primero que tendríamos que saber es cuál es la situación mundial de la pesca y por qué estamos tan preocupados por tener que estar haciendo estimaciones de biomasa periódicas. A ver, los registros formales de las capturas pesqueras en el mundo empiezan alrededor de 1950 y si tomamos esta gráfica que se ve en pantalla, que llega hasta 2018, que fue tomada de este documento oficial que le llamamos Sofía de Afao, ¿no? Pues vemos que de 1950 hasta mediados de los años 90, la tendencia de las capturas aumentaba, eh... Mantenía una tendencia ascendente hasta alcanzar, como lo dice acá en el número rojo a la derecha, un poco más de 96 millones de toneladas de captura por año, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa a partir de mediados de los noventa? Ok, los recursos se mantienen fluctuando alrededor de este valor de capturas. Ahora, pero entonces, ¿por qué nos tienen que preocupar esto? Bueno, porque desde el 95 por ahí, mediados de los noventa hasta estos años, la tecnificación del esfuerzo pesquero ha ido aumentando y por más esfuerzo pesquero que se siga aplicando, el nivel o el volumen de captura de los recursos no va aumentando. Ahora, esto pone de manifiesto que algo está pasando con los recursos, ¿no? Puede haber que sea un fenómeno de hiperestabilidad, hiperdepresión, etcétera, pero probablemente no haya proporcionalidad, que es lo que se esperaría, ¿correcto? Ahora, estás aplicando mucho esfuerzo de pesca y las capturas no aumentan. Eso ya te puede estar diciendo algo. Ahora, ¿pero cuánto hay de recursos pesqueros? ¿A cuánto ascienden los recursos pesqueros en el mundo? Bueno, en los años sesenta, se creía que en general las capturas potenciales en el mundo ascendían a esta cifra que vemos en la presentación, millones de toneladas. Sin embargo, resulta que las capturas, como les mostraba en la gráfica anterior, desde mediados de los noventa hasta los últimos años, las capturas han fluctuado entre los ochenta, ochenta y cinco, noventa millones de toneladas. Entonces, si bien sí son capturas muy importantes, no están para nada cerca de lo que se había estimado en los años sesenta. Y eso tiene, considerando que las tasas de explotación actuales son considerablemente altas. Por ejemplo, basta ver algunos videos que podemos encontrar en YouTube de la... ...asiáticos, y eso pone en manifiesto el volumen de explotación que tenemos sobre los recursos pesqueros. ¿No? A todo el mundo, ese es... Comento este porque es un reportaje, un documental, como se dice, muy ilustrador. Ahora, pero, definitivamente, podemos pensar que las capturas potenciales no son mil cuatrocientos millones de toneladas. Pero entonces viene la pregunta mágica. ¿Cuánto es el volumen al que ascienden los recursos pesqueros en el mundo? Bueno, resulta que podemos tomar de referencia un trabajo que Pablo del... El doctor Pablo del Monte Luna y colaboradores, investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, en CISIMAR, realizaron, ¿no? Estaban tratando de estimar el potencial de los recursos pesqueros marinos alrededor del mundo. Ellos utilizaron varios enfoques, pero ellos dicen que probablemente el potencial de las pesquerías marinas esté alrededor de ciento cuarenta y un millones de toneladas. Esto dista considerar... ...cuatro millones de toneladas. Entonces, esto ya no sabemos cuál es la realidad. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Pues lo que... O qué podemos hacer. Lo que podemos hacer es evaluar los recursos, cada quien a lo mejor desde su trinchera, hacer su pequeña contribución para tratar de saber más de cuánto hay y cuánto podemos extraer, cómo lo podemos manejar, cómo podemos hacer que nos dure más estos recursos, porque cada vez somos más personas a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Evaluar los recursos, es decir, estimar la biomasa, definir los puntos PRO o PROS, que son puntos de referencia objetivos. ¿Y qué es un punto de referencia objetivo? Un punto de referencia objetivo básicamente es saber hacia dónde quiero llevar mi pesquería, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, la mejor yo sé que mi pesquería está en tal situación después de evaluarla, ok, mi punto de referencia objetivo es hacia dónde quiero llevarla. Quiero que la captura disminuya. Quiero que las regulaciones sean más efectivas. Quiero que esto suceda. Quiero que el equilibrio bioecológico, las tallas medias de madurez sexual de tal recurso, de tal especie, en tal zona, se mueva hacia acá o hacia allá. ¿Cómo le voy a hacer? Esos son definir mis puntos de referencia objetivo. Y por último, manejarla, establecer regulaciones pesqueras. Pero ahora, volvemos a otra pregunta importante. ¿Y cómo evalúo a un recurso, a una pesquería, a una especie? Bueno, ese es un tema que se puede hacer de muchas formas diferentes. Tenemos que empezar diciendo que no hay un método mejor o un método peor. Lo que hay es herramientas o diferentes métodos, diferentes opciones que estarán en función de qué datos tienes y a qué nivel lo quieras llevar. ¿Qué datos? ¿Qué recursos económicos? Porque verán que habrá unos más, mucho más baratos de emplear. Ahora, como les decía, ¿cómo evaluamos una pesquería? Pues en principio podemos pensar en seis grandes familias de métodos. Los de biomasa dinámica, los de stock reclutamiento, también llamados población parental progenia, los métodos estructurados por edad o por tallas, que son muy populares actualmente, los métodos predictivos, los métodos de producción de huevos y larvas, un método muy eficiente, pero muy costoso, y el método de la hidroacústica. ¿Va? Ahora, como les decía, no hay un mejor método, ¿no? ¿Cuál es el mejor método? Pues esa es la pregunta. El mejor método es el que más se acomode a ti. Ahora, lo primero que hay que hacer y de todo este rollo es que hay una frase muy famosa que se dice si te vas a dar basura, así es en el argot de todo este rollo, así lo se había venido comentando, ¿no? Entonces hay que tratar de usar aunque sean pocos datos, pero que sean datos de calidad. Ahora, empecemos con el primero, los modelos de biomasa dinámica. Básicamente, son modelos que simplifican muchos procesos, o sea, combinan todo lo que es reclutamiento, crecimiento, mortalidad por pesca, mortalidad natural, etcétera, en una función de biomasa no diferenciada. Estos modelos estiman biomasa explotable, que no divieren o no di... ¿cómo se dice? O sea, no hacen la diferenciación entre esto es biomasa parental o biomasa desovante y esto es biomasa explotable, ¿va? Si está considerado en el análisis, se puede capturar. De forma automática, digamos, que sesga a los juveniles, ¿no? Por los mismos datos de entrada. ¿Cuáles son algunas de las ventajas o supuestos? Pues que considera una... El problema también es que considera una población única, considera que no hay stocks diferentes, que no hay tasas de migración, no considera componentes azarosos o estocásticos. Esto, en nuestro contexto, ¿qué es? Todo este tema del ambiente, ¿no? Hay que asumir que el ambiente es constante, lo cual es difícil de hacer en el área esta del manejo de recursos acuáticos. Considera que la capacidad de carga se mantiene con... ... aumentado ni disminuido a través del tiempo. Las grandes ventajas que tiene es que son análisis que se pueden hacer de forma sumamente rápida con el poder de cómputo actual y necesitas básicamente lo mínimo que necesitas son capturas totales y esfuerzo de pesca. Incluso, si te pones muy minimalista, lo puedes hacer con datos de captura y unos datos de parámetros biológicos de la especie. Claro que le puedes integrar cosas como estimaciones de biomasa previa, la CPUE, que claramente se obtiene la captura, el esfuerzo, etc. se puede ir tuneando, pero empezamos de esto. Y estos modelos son bien simples, básicamente parten de Malthus en 1798, donde él decía que el aumento de las poblaciones es de forma exponencial, actualmente sabemos que no, y una de esas cosas las agregó un autor llamado Berghulz en 1838, donde él decía, ok, al principio las poblaciones sí crecen de forma exponencial, pero por dos factores que luego los agregó Perry Reed en 1920, en los otros autores empezaron a considerar que las poblaciones no pueden crecer de forma exponencial, que va a llegar a un punto donde principalmente por el tamaño de la población y por el tamaño de la capacidad de carga, el área disponible y algunos otros factores limitantes como el alimento, el oxígeno, etc., te va a ralentizar las tasas de crecimiento, entonces se va a volver una sigmoide, ¿correcto? Ahora, después el número es un autor llamado Russell en 1931 y él dice, a ver, el tamaño de la población en el siguiente año dependerá de la población de este año más dos factores que aumentan la población, el crecimiento y el reclutamiento, es decir, añadir nuevos organismos por efectos de nacimientos y dos factores que hacen decrementos que son la mortalidad natural y la mortalidad por pesca, ¿verdad? Después, Hort y colaboradores en 1933 desarrolla un concepto que es la captura óptima que se volvió lo que nosotros ahora en día llamamos sostenible, esto es la captura máxima que podemos obtener de un recurso sin afectar su potencial de recuperación, ¿verdad? ahora y por último Graf a mis colaboradores en 1935 bueno, desarrollan esta gráfica tan famosa que podemos ver en la parte inferior derecha de la presentación donde básicamente ellos concluyen que el punto más productivo de un stock o de un recurso es mantenerlo al 50% de la capacidad de carga, es donde habrá una mayor tasa de renovación por periodo de tiempo y es lo que se sugiere, ¿va? a veces hay que usar un enfoque precautorio para no estar tan a merced del clima de una de algún efecto del etéreo etcétera pero son estos planteamientos iniciales ahora si hablamos de biomasa dinámica actualmente en 2024 los métodos que se están popularizando que son muy sólidos se basan en tres modelos principales el del Schiffer de 1954 que asume que la relación entre la disminución de la biomasa y la capacidad y la CPUE la captura por unidades de esfuerzo es de forma lineal luego otro que también es de biomasa dinámica de los tradicionales pero asume que la relación entre la disminución de la biomasa y la disminución de la captura por unidades de esfuerzo no es lineal y está el modelo de Pelley-Toblinson que también hace prácticamente lo mismo pero tiene una función que puede modelar la forma de la curva de esta relación de disminución ahora en términos muy prácticos la mayoría de los modelos actuales de biomasa dinámica echan mano del modelo de Schiffer de 1954 y en algunas plataformas como R es muy fácil identificar paqueterías que nos permiten echar mano de ella de forma rápido y sencillo ahora pasemos al siguiente grupo de modelos que es el grupo de métodos o de modelos de stock reclutamiento también llamado población parental progenia padres e hijos y es que básicamente estos modelos lo que buscan estimar es cuál es el punto donde se podrían dar los mayores niveles de reclutamiento para un recurso ¿por qué? porque nosotros podríamos tender a pensar y es el pensamiento más lógico que todos tendríamos a un mayor número de población parental es decir de adultos o población desovante va a haber más reclutas más organismos pequeños pero realmente funciona así la realidad es que entonces recuerden que los procesos de reclutamiento se dan cuando los organismos que fueron dados en una corte los huevos pasan a ser larvas juveniles luego se reclutan a la población desovante y ya producen nuevos organismos esto parece ser muy lineal sin embargo recordemos que el reclutamiento es una función de la población parental influenciado por otros factores externos o sea puede ser que a partir de cierto volumen de población desovante si se den picos muy altos de reclutamiento pero si hay demasiada población parental el reclutamiento puede no ser tan exitoso adicionalmente puede haber factores ecológicos como se muestra en la parte media hay factores ecológicos como la competencia de preservación sucesión de especies parasitismo y otras relaciones ecológicas o incluso el efecto de variables ambientales de índole abiótica tenemos la salinidad del oxígeno corriente surgencia como se llama algunos otros factores contaminantes turbulencias en superficie eso me quería referir con viento etc entonces la pregunta es como se puede entender el comportamiento del reclutamiento porque ya dijimos que definitivamente no se comporta de forma lineal ahora conceptos antes de pasar a la siguiente diapositiva donde les muestro los dos modelos más tradicionales que modelan el comportamiento del reclutamiento respecto a los volúmenes de población parental tenemos que saber por qué razones puede disminuir los volúmenes de reclutamiento es decir la adición de organismos jóvenes a la población y es que hay dos conceptos SP del reclutamiento que significa sobrepesca del reclutamiento y otro concepto que es SP del crecimiento sobrepesca del crecimiento son diferentes la sobrepesca del reclutamiento es cuando tienes una sobrepesca de los organismos desobantes de los adultos mientras que la sobrepesca del crecimiento es cuando sobrepescas a los organismos más pequeños y de esto también depende qué tipo de regulación oye voy a tener una talla máxima de captura una talla mínima de captura todo está relacionado va pero bueno hay que entender también por qué funciona como les digo por qué disminuye no fluctúan los volúmenes de reclutamiento ahora antes de pasar a lo siguiente por ejemplo aquí yo les decía que hay factores abióticos hay organismos o recursos por ejemplo la sardina cuando hay un año niño los volúmenes de captura de sardina se caen drásticamente pero dos años después los volúmenes de captura son muy altos ¿por qué? porque los adultos la población de adultos si disminuyó no fueron vulnerables a las artes de pesca pero durante esas épocas aparentemente hay condiciones adecuadas para que las puestas de huevos sean muy efectivas y se desarrollen muy bien estos organismos que nacieron en esa época diferente ya estén disponibles para las artes de pesca pues hay muchos disponibles entonces este es un ejemplo muy práctico de toda esta zona donde hay sardina que se ve afectada por efectos por interacciones o sea en la atmósfera como ya sabemos que son los efectos de lenzo y influyen drásticamente en los volúmenes de reclutamiento ¿va? entonces es importante tenerlo en cuenta ahora a lo que vamos ¿cómo lo modelamos? bueno hay muchos modelos de stock reclutamiento pero los dos más famosos son el de Ricker y el de Beberton y Holt pero también es importante mencionar que está el de Cushing el de Chapman el de Erizo el de Shepard el de Schultz y el de Gómez Muñoz entre otros ¿va? ahora básicamente si podemos ver el modelo de Ricker presentada la curva acá a la izquierda una fase ascendente un punto máximo y una fase de decaimiento este dice que a niveles muy altos de población esparental también va a disminuir el reclutamiento muchas veces esto tiene que ver con factores de enzo dependientes ¿correcto? mortalidades de enzo dependientes etcétera y Beberton y Holt él es un modelo diferente donde este dice que hay una solamente son dos fases una fase de aumento aumento en el reclutamiento y luego llega a un punto asintótico es un modelo muy similar a si lo generaras con una con una función logarítmica o una función asintótica como los que usan algunos modelos de crecimiento individual seguramente por ahí ya han visto algún modelo de Humberto Alamfi y ven que tiene una tendencia similar aunque este es un modelo totalmente diferente es un modelo de Beberton y Holt ahora la pregunta es para el recurso con el que van a trabajar qué tipo de modelo se describe mejor la tendencia que tiene por eso también se presentan una serie de elementos pero aquí lo importante es destacar es que no a mayor nivel de población de sovante de adultos que se puede reproducir no significa que va a haber mayor reclutamiento y eso te cambia un poco el chip a la hora de pensar en cómo manejar ahora como siguiente paso vamos con la familia número 3 que son los modelos estructurados por edad pero ojo aquí también hay que decir que últimamente se han popularizado también los modelos estructurados por talla y la ventaja de trabajar con tallas es que puedes medir un montón de organismos en un ratito no es lo mismo tener que sacarle el otolito la vértebra la espina el orbital el uroyal el diente lo que quieras para saber la edad que es un proceso así más largo o es mejor o es más fácil empezar a medir muchos organismos recuerden que si trabajamos con tallas lo que puedes hacer es mucho captura y libera que es una tendencia actual por ejemplo nosotros tenemos un proyecto ahorita además de los proyectos que están en aguas marinas también trabajamos en aguas dulces y estamos entrándole a la lobina va entonces ahí todo es captura y libera entonces métodos estructurados por talla solo necesita medir a los peces lo puedes sacar medirlo y para atrás medirlo peso y para atrás entonces eso te permite obtener mucha información y no estar sacrificando muchos peces va entonces se han se han vuelto populares ahora básicamente los modelos estructurados por talla o por edad reconstruyen la historia desde donde tienes las capturas por cada una de las cohortes hay métodos para separar cohortes utilizando datos de talla con los modelos multidumiales etcétera hay varias varias opciones son relativamente fáciles de implementar ahora y también como en otros en los otras familias de métodos hacemos como una parte histórica así simple podríamos decir que básicamente esto empieza en 1922 con una persona llamada Dersavid donde él empezó a darse cuenta que podía ser una separación de la estructura de edades y analizando la contribución anual por cada una de las cohortes a la captura una cohorte son organismos generados al mismo tiempo no entendamos tiempo como una unidad de tiempo por ejemplo yo soy de 1990 mi cohorte yo soy de la cohorte de 1950 y así va entonces corta en 1991 o 1992 dependamos depende de cómo lo queramos ver luego Fry en 1949 emplea el término de población virtual es decir algo que está ahí pero no lo puedo ver de forma total después otros autores como Morphy en el 65 introducen conceptos como la curva de caimiento exponencial que es como va disminuyendo la abundancia a través del tiempo Gulen en el 65 Pope en el 72 y luego empiezan a hacer aportes muy importantes pero después llegan un par de autores Double Day en el 76 y Method en el 2000 a lo mejor por ahí han escuchado de algo llamado el modelo Stock Synthesis que es considerado un concepto un modelo complejo por la cantidad de información que puede albergar es decir o sea puedes introducir la información básicamente de lo que quieras o sea del clima hay un ejemplo con sardina principalmente donde se le introdujo donde se hizo un análisis de qué tanta sardina estaban comiendo algunas aves y al momento de revisar los estómagos también se incluyó esa información de la presencia el número de organismos en los estómagos de ciertas aves para ver cómo afectaba también al decaimiento el comportamiento de la biomasa de cierta especie a través del tiempo entonces le puedes meter mucha información pero mientras más información tienes con que trabajar entonces eso pues lo pone más interesante al final le puedes meter muy poca información y se va va a funcionar como un modelo estructurado por tallas o por edad como tú lo quieras hacer pero todo radica en que le puedes meter muchos datos pero la importancia es que esos datos sean de calidad y básicamente te va a hacer como una especie de una te va a reescribir la historia de todo ese comportamiento de las capturas y aquí la ventaja de los métodos estructurados por talla y por edad es que lo que puedes hacer puedes separar cuánta biomasa de un recurso en una zona es población de sobalte y qué porcentaje o cuántas toneladas son juveniles entonces eso te permite ver con otra perspectiva el manejo de los recursos va ahora luego ahora pasaremos al cuarto grupo de seis que son los métodos predictivos y estos qué hacen bueno como el nombre lo dice predicen va y qué predicen bueno predicen rendimientos muchas veces va producen rendimientos esto es muy interesante y muy adecuado cuando apenas vas a empezar a trabajar a lo mejor con algún recurso desafortunadamente eso es como la utopía no voy a empezar a explotar un recurso y voy a hacer los análisis al punto donde hemos llegado con muchos recursos que hay que hacer actividades reconstructivas y no preventivas va pero bueno lo que se plantea hacer es que a partir de datos de la información de los recursos de las especies como mortalidad por pesca natural los parámetros de relación peso-longitud para poder estimar pesos promedio la cantidad de organismos básicamente puedes tener los rendimientos esperados a cierto nivel de aprovechamiento y la biomasa sin embargo de estos podemos ver que está el modelo de Thompson Bell de 1949 aunque el más popular de los modelos predictivos es el modelo de Beberton y Hall de 1957 que se llama el modelo de rendimiento por recluta y es muy popular lo van a encontrar en la literatura como el YPR va ahora básicamente este te dice lo que puedes o lo que puedes hacer es jugar con los niveles de esfuerzo de pesca y de la talla mínima de captura para obtener el mayor rendimiento posible entonces esto viene como un poco de administración podríamos verlo porque te dice a ver tú tienes tu recurso etcétera aquí listo qué nivel de esfuerzo y qué talla mínima de captura es decir qué tamaño de anzuelo qué tamaño de red qué largo de chinchorro etcétera debo de usar para obtener el mejor rendimiento posible y esto es muy interesante porque maximizas el beneficio del aprovechamiento pesquero un recurso y a lo mejor capturando menos pues puedes alcanzar los mismos precios etcétera o los mismos recursos monetarios ¿no? ahora como les decía todos tienen diferentes necesidades de información aquí lo comentamos abajo ¿no? la limitante de estos modelos radica en la cantidad de información de entrada para alimentarlos ¿no? ¿por qué qué? porque necesitas mucho trabajo para conseguir toda esta información y si usas información de otros lados de una especie parecida de un recurso parecido pues estás sesgando un poco tu resultado ¿va? esto se puede hacer pero si necesitas pues clavarte un poco para generar cierta información nada imposible se ha hecho en muchos recursos pero pues necesita un poquito de trabajo hasta ahorita los métodos más rápido son los métodos de biomasa dinámica y son muy populares por eso y ya después uno se va brincando a los estructurados por edad cuando va generando más información pero ahora estos que estamos trabajando ahorita estos cuatro los métodos de biomasa dinámica los métodos de stock reclutamiento los métodos de estructurados por talla o edad y los métodos predictivos son utilizan información dependiente de la pesquería ¿ok? pero la información dependiente de la pesquería puede estar siempre un poco sesgada ¿va? porque no siempre nunca se capturan los organismos más pequeños etcétera estos dos métodos que vamos a ver a continuación el método de producción de huevos y larvas y el de hidroacústica son independientes de la pesquería ¿qué significa esto? que no tengo que ir a muestrear yo la pesquería o no dependo de las descargas de la flota esto es totalmente independiente y abarca toda la población ahora tenemos el método de hidroacústica el método de hidroacústica pues aquí en el golfo se hacen trabajos con hidroacústica por ejemplo gente de Lina Pesca hace cruceros cada tanto tiempo y colaboran investigadores del SIPNOR y del SISIMAR y otras instituciones para hacer estos trabajos ¿va? lo que hacen es que básicamente en términos muy simplistas el barco va emitiendo pulsos hacia abajo esos pulsos van a rebotar en los organismos que encuentren van a regresar al barco ¿va? entonces la cantidad de energía recibida de ese pulso que rebotó y regresó van a considerar la reflectividad de cada uno de los organismos que se podría interpretar como a partir de ¿cómo decirlo? digamos como el código del organismo que va a leerlo al momento de que llegue la información por decirlo de alguna forma ¿no? y también vamos a considerar la presencia de objetos dispersores ¿qué tal ser que está el fondo que hay etcétera? ¿cómo rebotó este pulso de información? para saber la cantidad de organismos existentes ahora una cosa que se hace de forma pues de forma establecida es que cuando se están haciendo estas investigaciones normalmente se hace este análisis de cuánto hay a partir de la hidroacústica y después hacen un lance de prueba se regresan hacen un lance solo para verificar que están leyendo bien y eso se hace de forma periódica ¿va? ahora la desventaja es el costo hay que sacar un barco para hacer estos análisis ¿va? y también con el paso del tiempo se ha ido mejorando toda esta parte de que los organismos si están muy cerca del fondo de la superficie pueden tener falsas lecturas pero se sigue trabajando de forma muy el método que se considera que no tiene ningún supuesto no estás asumiendo nada es el método de producción diaria de huevos y larvas este básicamente lo que hace es que utiliza barcos de investigación que tienen ciertas estructuras que permiten hacer conteos pero el problema de esto es que es muy caro echarlo a andar básicamente aquí vas a contar cómo está la cantidad de huevos de larvas presentes a partir de esto en ciertas zonas a partir de esto extrapolar y poder cuantificar cómo van a estar los pulsos de reclutamiento en cierto periodo de tiempo ahora básicamente palabras más palabras menos lo que tienes que hacer también es considerar cuántos organismos adultos tienes cuál es la fecundidad de estos organismos para ver cómo están estos pulsos ¿no? cómo está la relación también entre la población parental entre los desobadores entre los reclutas es muchísimo trabajo y es muy caro se hace afortunadamente sí se hace por ejemplo para uno de los recursos volvemos a los pelágicos menores se hace ¿va? entonces hay unos cruceros que salen por ejemplo creo que en el barco en el Bipo bueno ahora llamado Buque Jorge Jardanz a Fraser se puede hacer y habrá otros cruceros que también lo pueden llevar a cabo ¿no? es un método con el que estoy menos familiarizado de todos porque no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con él pero sé que es uno de los métodos más caros pero más precisos que existen ¿va? ahora una vez hecha esta breve recopilación para que no sea tan monótona hemos hablado de seis grandes métodos biomasa dinámica esto reclutamiento modelos estructurados por talla o edad modelos predictivos y área de huevos y larvas son seis cada uno de estos seis tiene muchas herramientas que se le pueden dispersar ¿va? las más actuales las más fáciles con el poder de cómputo actual es relativamente o sea fácil echarlo al dar para alguien que está en este rollo eh de del pues clavado ¿no? con todo este asunto de la investigación acuática marina ambiental eh dulce acuícola puede tener mayor problema ahora la pregunta que teníamos al principio ¿y qué es el mejor método para evaluar un recurso? el que más se acomode a ti el que más se acomode los datos que tienes el que más se acomode al tiempo y a los datos que tienes por ejemplo y la otra es que no hay un método único eh supongamos que dices necesito que me resuelvas esto pero ya ¿de cuánto hay hacer una estimación? pues vamos a hacer un biomasa dinámica en lo que generamos datos para tener otro método de contraste y ya tener más de un punto de vista ¿correcto? entonces hay varias estrategias ahora otra cosa que tenemos que saber ya acerca del final de esta presentación es que se ha se ha hablado mucho de ¿de qué depende que las poblaciones explotadas disminuyan o aumenten su población? realmente todo es a causa de la pesca o responde el clima bueno básicamente para esto hay un debate que se llamó el debate Thompson-Burken Road donde estos autores debatían fuertemente unos decían no mira hay elementos que sugieren que los cambios o la sucesión o los cambios en los niveles de abundancia de los recursos han pasado durante muchos años y esta parte de la presión de pesca no es suficiente para contrastar con la presión ambiental y luego estaba el otro lado donde dice no, sí pero la presión de pesca ahorita está tan intensa que ha hecho que fluctúen y sí van para abajo los recursos ahora no hubo una respuesta que se le dio a uno o a otra persona no se le dio el ¿cómo se dice? o sea no ganó uno u otro al final de cuentas se llegó como a puntos medios ahora ¿qué ocasiona la disminución de las poblaciones marinas? bueno lo pueden ocasionar en mi opinión es una combinación de ambos no es verdad que hay periodos cíclicos pero actualmente tenemos niveles de explotación muy importante hasta hace unos años se consideraba que casi todas las poblaciones estaban en sobreexplotación sin embargo se está dando un cambio de paradigma y en lugar de darnos ya por hecho de que ya todo todo estaba en sobreexplotación actualmente se están buscando nuevos recursos pesqueros y se están haciendo esfuerzos muy grandes para sacar a las poblaciones de este estado de sobreexplotación y una de las formas más efectivas es el uso de cuotas de pesca es decir una vez que ya sabes cuánto hay puedes decir ok lo más que le puedo sacar es esto y ya lo vas administrando y lo pero esto se ha logrado gracias a que en los últimos años las estimaciones de biomasa se han popularizado mucho y ahora qué aspectos ambientales debemos de considerar en primera instancia debemos de estar muy pendientes de cómo están fluctuando los cambios para poder tratar de entender y relacionarlo a los cambios que nosotros vayamos viendo para identificar si existe o no algún patrón o alguna relación directa o indirecta etcétera porque recordemos que cada recurso cada especie cada stock se comporta de manera muy muy particular pero de esto lo relevante es que las evaluaciones de stock las estimaciones de biomasa cada vez son más populares y bueno ya estamos empezando a aprender cuánto hay de cada cosa y bueno eso es un avance enorme y por último hablando ya de un poquito de manejo pesquero pues hay una herramienta súper útil para todos los que hacemos evaluación de stock y todo este rollo para poder presentarle la información a alguien que no esté relacionado con la parte de los números y todo este rollo muy técnico porque los manejadores pesqueros no tienen que ser evaluadores ahí hay una diferencia importante un manejador pesquero es un tomador de decisiones y un tomador de decisiones pues tendrá que saber de rollos políticos económicos biológicos sociales etcétera pues para mediar esta estas decisiones ¿no? entonces pues no tiene que ser un experto en que le entenderte todos los comentarios técnicos para eso está este diagramita que les presento en la parte izquierda que se llama el diagrama de COBE que tiene básicamente cuatro cuadrantes y es el de plena explotación decaimiento recuperación y sobrepesca para entenderlo de forma bien sencillo aquí tiene unas líneas que representan una estimación que va del 2000 al 2019 este es de un trabajo de Lisa ahora en el eje de las Y de las X este habla de los niveles de explotación tiene una escala que va del 0 a 2 y habla de los niveles de explotación donde el 1 sería el óptimo y en el eje de las Y tiene los niveles de biomasa donde en el 1 sería el óptimo ahora ¿qué es lo que quieres? básicamente lo que quieres el diagrama de plena explotación es una biomasa muy alta y unos niveles de explotación muy baja ahí quieres a tu pesquería después si aumentas drásticamente los niveles de explotación pues se va a ir una fase de caimiento mucha biomasa sí pero después mucha explotación esto puede llevar a que pase al cuadrante llamado sobrepesca mucha explotación poca biomasa pues una situación complicada y normalmente ya que estás en este cuadrante reduce la explotación y te vas a recuperación la biomasa baja pero poca explotación y otra vez se puede volver a alivianar en caso de que tenga pues se comporte de forma cíclica ¿va? y ahora ¿y qué medidas de regulación existen? las medidas pasivas como son la talla mínima de captura controlar la luz de malla controlar la talla máxima de captura las vedas las zonas de no pesca etcétera y las medidas de regulación activa que son de las muy populares ahorita que son las cuotas de captura saber cuánto hay y cuánto le puedo sacar es como un negocio ok yo no ok yo tengo un negocio de eso obtengo cierto rendimiento de ese rendimiento de la bolsa grande que tenga en el negocio cuánto puedo tomar para no tronarlo es una analogía que creo que puede ayudarnos a entender bien este rollo de los recursos ¿no? cuánto puedo tomar realmente cuánto puedo aprovechar de esto bueno no todo porque lo truenan ¿no? es igual en los recursos pesqueros hay que saber hasta cuándo le puedo sacar para no afectar la recuperación de los recursos y bueno como diapositiva final como les digo para no alargarme demasiado la pregunta es si alguien de ustedes llegara a estar interesado en esto ¿cómo van a evaluar las pesquerías de su interés? hay muchas herramientas y de antemano me pongo a disposición de cualquier cosa si yo algo de esto les puedo ayudar a alguien con todo gusto ¿no? yo estoy acá en la facultad de ciencias del mar de Mazatlán yo me formé en el centro interdisciplinario de ciencias marinas en CISIMAR hice la maestría y el doctorado trabajando con todo esto y ahora lo sigo haciendo entonces cualquier cosa queda a la orden ¿va? entonces por mi parte es todo con esta presentación y espero que les haya podido aportar alguito ¿vale? doctor muchas muchísimas gracias por su presentación creo que es un tema muy muy importante además de interesante si alguien tiene alguna pregunta o comentario por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat en el auditorio en la sala de posgrado ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿no? buenos días soy Ángel aquí en el auditorio primero que nada muchas felicidades por todo el trabajo que han estado realizando se ve bastante completo y muy interesante mi duda va relacionado a las pesquerías como tal que aproximadamente ¿qué tan grande se tiene que considerar como una de las de las pesquerías para que entren dentro del estudio ya que pues muchas veces hay como pesquerías muy pequeñas son tal vez no registradas que pues pueden tener como cierto nivel de impacto también en pues en las comunidades en los organismos marinos entonces me da curiosidad si solamente son como las pesquerías principales de las zonas consideradas o también toman en cuenta estas más pequeñas o no registradas eso está bien interesante porque por muchos años solo se estaban evaluando pesquerías muy grandes como tú lo dices pero resulta que si te bajas como un digamos que un nivel puedes empezar a evaluar o sea un nivel en términos de volumen de capturas hablo ¿no? como latún pelágicos menores etcétera a las pesquerías que están como en el nivel inferior de volumen de captura muchas pesquerías ribereñas pargoriza sierra mojarra etcétera estamos evaluando a muchas de estas pesquerías al menos acá en la zona de la costa de Sinaloa pero eso se puede extrapolar para muchos datos ahí te va pero resulta que esas pesquerías si tienen datos de aviso de arribo es siempre se va a hablar que los datos de aviso de arribo tienen un sesgo sí eso es un hecho pero hay que trabajar con algo y tratar de mediar ese sesgo de cuánto se reporta y cuánto se captura realmente hay muchos recursos para los que se puede hacer así y luego a lo mejor podemos pensar oye pero ¿qué pasa con los recursos para los que no hay registros de avisos de arribo? ¿se puede hacer? sí se puede hacer por ejemplo aquí en la costa de Sinaloa en la costa de Mazatlán hay un recurso que sólo llega en Semana Santa que es el pajarito un pez de la familia del género Mirranfus como sí como una trompetilla como un balijú etcétera ahora estos peces no están registrados como recurso pesquero por tanto nadie registra capturas no es obligación pero se captura muchísimo en esa época y algunas de las ideas ahora por ejemplo para esta semana es estar atento ahí con el pajarito estar con las embarcaciones y estar atento al menos medir etcétera también trabajar con las descargas aunque no sean registradas para tratar de abordarlas es decir sí se puede ¿no? implica un poco más de chamba pero el que se puede se puede a estos recursos que como usted comenta ¿va? ah ok eso bueno eso da lugar que entonces en muchos otros sitios pues otras pesquerías estén pescando organismos no registrados y pues tengan el mismo efecto que está mencionando en más en más lugares da si se puede da como pie a que vaya se estudien más estas pesquerías y estar seguros de que todo lo que estén pescando pues o esté registrado o se registre ¿no? sí o al menos si todavía no lo registran porque es parte de una regulación de meterlos a la carta nacional pesquera ya como recurso etcétera pero a lo mejor puede saber cómo está para hacer una para ir preparando todo esto ¿no? para cuando entre ya tener un diagnóstico ah ok sí muchas muchas gracias sí me parece muy interesante nada ¿alguien va a dar otra pregunta? muy bien muchas gracias Ángel ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario para el doctor Ruiz? bueno doctor mientras alguien le comenta algo por ahí yo quería preguntarle este ¿cuál es el estado de las de las pesquerías nacionales? ¿cómo se encuentran en qué nivel de explotación de las que son analizadas regularmente? mira los últimos resultados obtenidos por ejemplo te puedo hablar en particular de estas pesquerías importantes por ejemplo de la costa de Sinaloa de la costa del noroeste del pacífico y la tendencia es que están fluctuando por arriba de la biomasa a la que se obtiene el máximo rendimiento sostenible ¿cómo se traduce esta respuesta? se traduce en que están safe es decir están fluctuando en un lugar seguro hay algunas pesquerías que como que de pronto si muestran una tendencia al decaimiento pero aparentemente puede ser digamos sobrepuesta a esta situación con un poco de manejo ¿va? entonces parece que todavía a nivel nacional estamos fluctuando en una en un punto bastante salvable entonces creo que estamos bien pero con necesidad de alguna atención ¿no? y de seguir abordando los recursos y perdón y es una todo este rollo de los recursos a nivel nacional da para mucho ¿eh? da para mucho yo por último extendiéndome poquito la respuesta yo acá les doy clases alumnos de licenciatura y yo siempre les comento que cuando uno es alumno a veces en la licenciatura uno cree que ya todo está hecho pero después avanzas un poquito más y te das cuenta que lo que está hecho es realmente poco muy importante sí pero por hacer queda muchísimo ¿no? entonces queda mucha chamba para seguir entendiendo a todas estas pesquerías y hablando en ese sentido doctor considera que la o los estudios o la información disponible de las de las pesquerías o de las poblaciones que son explotadas es suficiente para para determinar las capturas o cuánto se va a capturar o qué especies explorar y demás usted cree que la información disponible es suficiente o hay muchos vacíos de información en las ciudades nacionales desafortunadamente hay vacíos de información desafortunadamente hay vacíos pero también no podemos sentarnos a esperar a que haya más información antes de empezar a actuar lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que tenemos y echarle ganas para seguir generando más información entonces nada se construye solo y bueno lo que hay que hacer es trabajar con lo que hay tratar de mediar con esta información bueno no de mediar sino tratar de usarla para que para que aporte la mayor cantidad de información esa es la forma correcta de decirlo y generar información más 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 información cada vez vacíos siempre habrá pero bueno de algo tenemos que arrancar muy bien muchas gracias doctor pues si ya no hay más preguntas ni comentarios para el doctor pues no queda más que agradecerle su participación doctor un tema muy importante gracias a ustedes por el espacio y como comentaba si alguien alguna vez tiene algún interés por esto yo estoy a la orden acá en la facultad de ciencias del mar virtual cualquier cosa y bueno presencial obvio no pero pero también por la facilidad de virtual muy bien muchas gracias doctor en los próximos días le hago llegar su constancia de participación y muchas gracias a todos por asistir y los esperamos la próxima semana que tengan un buen día gracias bye bye doctor y y y Gracias por ver el video.